muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en youtube rituales curaciones y secretos mágicos tengo 3 rituales de magia luis a rituales curaciones y secretos mágicos luis a rituales de magia blanca sindra dark tres canales para hacer y aprender con más de mil vídeos diferentes para cada situación en la que te encuentres luego de haber hecho los el horóscopo para todo el año el horóscopo para todo el año signo por signo hoy te tengo un amuleto para ti ya lo hice para aries para tauro y ahora me toca géminis géminis son los nacidos el 21 del 21 de mayo al 20 de junio géminis 21 de mayo al 20 de junio son del signo aire aire voy a pedir una bolsa cualquiera porque vamos a utilizar la punta de la bolsa así que abrimos te voy a enseñar a hacer un amuleto para que lo lleves mínimo todo el año lo puedes cargar todo el tiempo que tú quieras porque es un amuleto creado para ti tengo una tijera que te servirá para cortar la bolsa la vela blanca es la que me protege a mí vas a coger con cualquier mano izquierda o derecha un puñado de arroz ni mucho ni poco mira un puñado de arroz no me preguntes qué arroz porque es cualquier arroz entendieron un poco de canela en polvo si lo tienes en un frasco en un recipiente coges un poco yo tengo estos dispensadores no sé cómo se llama de especias y voy a añadir canela un poco de canela molida no necesitas mucho para los rituales para los hechizos no necesitas mucho mira tengo anís molido en polvo pero puedes hacer usar anís entero pero también puedes usar ajonjolí o sésamo ahora te voy a explicar por qué ahí está el anís acá está mi vela blanca lo que tienes que hacer es usar toda tu energía que salga de las chacras en este caso vamos a utilizar las manos batimos los dedos porque en las yemas de los dedos también hay energía en todos los dedos vamos en toda la palma pero donde más sale es de aquí y de los dedos entonces tú puedes batir los dedos sobre todo este trabajo recordar que son amuletos para que permanezca el dinero contigo para que conserves para que no se te escape para que no gastes por gastar el sésamo ajonjolí o el anís son los perfumes que llamarán al dinero llamarán a ti porque esto lo vas a cargar en tu bolso cartera bolsillo billetera lo vas a cargar y llamar al dinero el arroz es prosperidad y abundancia va a permitir que crezca no te olvides entre un minuto a dos mínimo un minuto máximo dos ya puedes estar media hora aquí y es lo mismo que lo hagas en dos minutos vas a cargarlo de energía la canela va a traer tanto la suerte como el dinero ok de la vela blanca tú no te preocupes que yo la tengo encendida como protección entre un minuto a dos tienes este trabajo este amuleto que deberás llevarlo lo puedes hacer para tus hijos según el signo pero que no se olviden de llevarlo siempre consigo una vez que han pasado estos dos minutos máximo de haberlo cargado de energía tú vas a agarrar la bolsa cualquiera y vas a hacer un nudo 2 y 3 siempre tres nudos porque el número 3 es un número cabalístico es un número que yo utilizo para todos mis trabajos y es un número de suerte cuando digo suerte no es que te va a convertir en millonario pero si no te va a faltar nada para mantenerte de pie dos nudos tres nudos han visto que lo importante aquí no es rellenar por rellenar los ingredientes sino es cargarlo también de tu energía y pedir que ese dinero que tú tienes pues dure y dure para siempre o se mantenga en tu bolsillo cartera billetera para esto es la tijera y este para todos los géminis nacidos del 21 de mayo al 20 de junio cositas que tenemos en casa y las estoy compartiendo con ustedes signo por signo